Hola a todos y aquí este video es para felicitar en vivo y en color en directo a mi prima y socia Karilu Torres, quien acaba de pasar la raya de los 11 mil dólares generado con su herramienta de marca personal. Y eso que ella, su negocio primario, son sus redes de mercadeo, no es su marca personal, o sea, esa línea de ingresos. Ella pues la adquirió para crecer su prospección y crecer sus cierres de ventas. Pero cuando viene a abrir los ojos, de repente me dice, prima, rompimos los 11 mil. Y yo, what? O sea, ¿a quién le molestan 11 mil dólares extra al año? Yo no creo que a nadie, ¿verdad? Realmente te felicito, Karilu, porque eres un ejemplo a seguir. Has sobrepasado todas las adversidades de lo que es capacitarse, de lo que es, pues, tengo miedo de hacer un video, tengo miedo de hacer un artículo, tengo miedo del que dirán, de qué pasó acá. Pero ¿sabes qué? Estás viendo los resultados y lo que viene. Lo que viene porque este es el principio de cosas grandes y cosas maravillosas porque cada vez aprendemos más, cada vez tenemos más herramientas para ayudar a ocultar esa curva de aprendizaje a todos aquellos que nos siguen y que se unen a nosotros. Y yo estoy súper orgullosa, súper, súper orgullosa de todo tirarte sin miedo. Y realmente súper orgullosa de ti porque te he visto, te he visto crecer y, de verdad, me siento súper feliz y te lo quería dejar saber. Y este video lo voy a publicar en todas mis redes porque quiero que el mundo sepa que tienen una excelente mentora, que tienen una excelente líder, que si están buscando, buscar mejorar su salud, crear su marca, mejorar su sistema inmunológico, hay muchas, muchas cosas en que tú lo puedes ayudar, que te contacten porque tú sabes lo que haces. Realmente estás teniendo resultados extraordinarios y eres ejemplo a seguir. Así que, tírense sin miedo, que la muchacha sabe lo que hace. Bye, bye.